lo de andrés manuel lópez obrador puede verse de distintas maneras yo lo veo de una forma bien particular el tipo ya estaba soyao antes de llegar al poder tipo tenía evidentemente unos graves problemas mentales de comportamiento y de comprensión de la realidad por supuesto el gran problema y no está como lo podemos ver en el problema no está en la edad porque fíjense boric lo de boric es una cosa de verle no creerlo pero andrés manuel lópez obrador el deterioro es más visible al igual que en el caso de biden porque lo expone en frente a las cámaras porque el señor ha creado esa especie de a los presidentes diarios donde el señor aparece todo no sé si semanalmente o diariamente hablando estupideces frente a la prensa bueno y esté exponiéndose tanto a las cámaras es obvio que el deterioro de sus capacidades cognitivas se ven frente a las cámaras de forma mucho más frecuente te lo repite chávez se murió y no vuelve no te deprimas siente alegría escucha bien lo que te estoy diciendo te lo repite chávez está en el infierno